¡Hey! ¿Qué tal? Hoy te quiero enseñar algo interesante. Vamos a ir al Coliseo Estrellado del Valle del Triunfo. Y además también vamos a visitar a los Elders del Valle del Triunfo, así que este vídeo viene con un 2x1. ¡Ven conmigo! Nos metemos por la puerta del Valle del Triunfo. Y ahora nos vamos al Coliseo. Y ahora que hemos llegado al Coliseo, vamos a meternos dentro del templo, porque ahí es donde tenemos que hacer el truquito para poder llegar al Coliseo Estrellado y a los Elders. Así que entremos para dentro. Porque entrar para afuera... no, ¿verdad? Ahora que estamos dentro del templo, tenemos que salir fuera del templo, pero no vamos a hacerlo por la puerta, sino que vamos a hacerlo por aquí arriba, en una de estas ventanas, más concretamente en la ventana de la derecha del todo. Yo lo que hago es acercarme a la pared justo debajo de la ventana por la que quiero salir y empezar a volar hacia arriba, intentando que me queden al menos 3 aleteos para poder salir volando de la ventana. La ventana tiene una pequeña pared de cristal y un pequeño hueco por el que se puede salir. Lo malo de este sitio es que cuando empiezas a volar, puedes encontrarte con una pared de cristal que te puede tirar abajo, además de que el viento también te va a echar hacia un lado. Lo que puedes hacer es pegar un pequeño salto hacia la derecha y luego volar hacia delante, intentando encontrar un pequeño hueco entre la pared de cristal y el viento. Otra cosa que puedes hacer es volar un poco hacia arriba, pero ligeramente hacia la derecha y luego pegarte al edificio donde no te va a afectar el viento y poder salir de allí volando tranquilamente. Por cierto, no te acerques mucho a la puerta amarilla que está aquí, porque si te acercas lo que va a hacer va a ser ponerte la cinemática de la puerta abierta y llevarte a la siguiente zona que es la que une con páramo. Ahora lo que voy a hacer va a ser cargarme las alas aquí para poder volar tranquilamente por la zona. Además del coliseo que está aquí al lado, también podemos ver que el viento es el viento. Hay un montón de edificios volando, un montón de estructuras flotantes encima de las nubes que son bastante curiosas de visitar. De hecho, yo voy ahora a ponerme aquí a visitar alguna, a recorrer esta zona un poquito, porque la verdad es que esta zona está muy chula. Y aunque el vídeo es por el coliseo, no está de más de vez en cuando echar un ojo por lo que hay aquí alrededor. Así que vamos a investigar un poco esta zona también. La zona de allá del fondo es un poquito rara, porque es como una especie de templo de mentira o edificio de mentira, porque ni siquiera tiene texturas ni tiene nada. Y voy a ir volando hacia allí para verla de cerca. Vale, las alas que tengo no me van a llegar. Así que lo que voy a hacer va a ser cargarme aquí abajo en estas nubes para intentar llegar sin caerme al agua, porque luego voy a tener que repetir todo esto de vuelta. Así que procura no caerte al agua, porque si te caes al agua no vas a poder volver a subir aquí arriba, porque no vas a tener alas suficientes para llegar a las nubes y recargarte de nuevo. Así que intenta no caerte al agua. Vale, ya hemos llegado y es una estructura así más normal, no tiene ni texturas ni nada, es diferente a las que hay por aquí y no tiene nada en especial. Sin embargo, desde aquí tenemos unas maravillosas vistas de la zona de la entrada. Y ahora ya sin perder más tiempo nos vamos a ir al coliseo que está aquí al lado. Ahora mismo el coliseo lo vemos súper bonito, súper brillante, súper espléndido, pero cuando nos acerquemos un poco se va a volver oscuro de golpe. Yo la primera vez que vine aquí me quedé así un poco pillado porque dije, espera, ¿qué ha pasado aquí? Porque es todo oscuro, pero bueno, no te preocupes. Porque poco a poco empieza a aparecer la luz en el coliseo y empieza ya a verse mejor. Vamos a aterrizar en esta parte de aquí. Y este es el coliseo oscuro estrellado del Valle del Triunfo. Es muy bonito, pero algo no va bien. Y es que encima de nosotros podemos ver que tenemos a los elders que están ahí arriba flotando, pero para hacernos fotos con ellos quizás sea un poco complicado tener que estar todo el rato volando, intentando llegar a ellos y hacerse la foto y tal y cual. Y sería mucho mejor que estuviesen en el suelo. Pues lo que vamos a hacer va a ser poner a los elders en el suelo. Y para eso tenemos que volver a ir al Templo del Valle del Triunfo. Para poner a los elders en el suelo y poder hacernos unas maravillosas y fantásticas fotos a su lado, tenemos que sentarnos a meditar y ver la cinemática de los elders. No hace falta verla entera, podemos saltarla tranquilamente. A no ser que quieras verla entera porque te guste ver esta cinemática, entonces puede verla entera, pero que vamos, que no es necesario. Ahora que hemos visto la cinemática y la puerta se ha abierto, date prisa y vete corriendo al templo porque tienes tiempo limitado para que los elders estén en el suelo. No sé por qué cambian de sitio, pero cambian, así que vuela corriendo o corre volando o lo que sea, pero vete rápido. Por cierto, ahora que hemos abierto la puerta, el ambiente ha cambiado, ya no está tan azul, está más amarillento y da un aspecto diferente a la zona que, bueno, para hacerte fotos aquí distintas del mismo lugar, pues está bien. Y aquí tenemos el coliseo que vemos que tiene algo cambiado de algo diferente y es que tiene un montón de pájaros volando por encima. Es algo que antes no había, que solamente aparece cuando vemos la cinemática y que le da un toque diferente y un toque más bonito al coliseo. Y cuando se vuelve esto oscuro, la verdad es que los pájaros quedan bastante bien. Si puedes traerte una mesa y hacerte fotos por aquí, van a quedar muy bien. Yo no traje una mesa, me olvidé de traer una mesa, así que no voy a volver ahora a hacerlo de la mesa, pero que si tienes una mesa y te puedes hacer fotos por aquí, pues te van a quedar muy chulas. Y ahora sí, sin perder más tiempo, nos vamos hacia abajo para poder llegar a los elders que están aquí en el suelo esperando por nosotros. Y aquí están los elders en el suelo, posando, esperando por ti para que te hagas una magnífica foto con ellos o algún vídeo con ellos o lo que sea. Y por cierto, aquí hay una cosa que no es para nada interesante, que es nada más algo curioso, y es que justo encima de esta plataforma hay un botón con el símbolo de la constelación de hogar, pero que no hace nada, o sea, pulsas y no pasa nada. Y volviendo al tema de los elders, como dije antes, tienes un tiempo limitado para hacerte fotos con ellos, porque luego van a desaparecer. Bueno, no van a desaparecer, van a cambiar de sitio. Y van a dejar en su lugar otra cosa. Así que vamos a ver qué pasa cuando desaparezcan. Pues cuando los elders desaparecen, bueno, o cambian de sitio en realidad, aparece una llama enorme aquí abajo, que es la misma llama que aparece en la cinemática. Y ahora los elders están en la misma posición que estaban antes cuando vinimos por primera vez. Y bueno, ahora estamos aquí en el coliseo, y es que se ve bastante bonito con todas esas estrellas ahí arriba, pero no lo suficientemente bonito, o sea, no tenemos una vista demasiado buena, así que vamos a subirnos encima del coliseo para poder tener una buena vista del coliseo. Si necesitas cargarte las alas, puedes hacerlo en esta llama, porque esta llama recarga las alas y además a una velocidad bastante rápida. Y bueno, ya que tenemos las alas cargadas, ya que estamos listos, vamos a subir por alguna de estas zonas para poder llegar a la parte de arriba del coliseo. Bueno, yo voy a ir por aquí, tú puedes ir por donde te parezca más cómodo o te parezca más rápido, yo voy por aquí porque como no soy un experto volando, pues voy a tomar una ruta bastante fácil, que es esta, subir por aquí y luego lanzarme hacia adelante. Incluso desde aquí, que no es la mejor zona del coliseo, se ve bastante curioso. Bueno, y ahora voy a volar hacia allá, espero que me den las alas para no quedarme en mitad de camino, porque entonces sí que sería la risa, ¿no? O sea, hacer un vídeo sobre esto y no llegar al sitio. Creo que me van a dar las alas. Vale, sí, me han dado las alas y aún me ha sobrado un poquito. Y ahora mira las vistas tan geniales y maravillosas que hay desde aquí. O sea, mira hacia allí, mira esos colores. En mi opinión, este es uno de los lugares ocultos, más bonitos y más maravillosos de todo Sky. Hay muchos lugares interesantes en Sky, pero este, no me puedes negar que este es uno de los más bonitos. Incluso si vienes a la parte de atrás, solamente con ver aquí las estrellas tan de cerca y ver todo así tan bonito, tan, no sé. Incluso hasta Edén, que se ve aquí arriba, que se ve oscuro y raro, se ve bonito aquí. Es que este lugar es uno de los más bonitos y más mejores. Es uno de los lugares que más me gusta de todo Sky. Este lugar es uno de los lugares que más recomiendo visitar, porque es uno de los lugares más bonitos de todo Sky. Ya lo he dicho antes, pero vuelvo a repetir, es de los más bonitos. Vente aquí a hacerte fotos, a hacer vídeos, a hacer lo que sea, porque es realmente este lugar. Es uno de estos lugares que vale la pena visitar al menos una vez. Aunque seguramente vayas a venir aquí unas 20 veces. ¡Excelente! ¡Lo hemos conseguido! Este sin duda es uno de los lugares más bonitos y maravillosos de todo Sky. Así que vente aquí, aunque sea una vez, vente aquí y hazte fotos y vídeos y lo que sea, porque realmente no te vas a arrepentir. A mí es uno de los lugares que más me gusta visitar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Deica logo! ¡Suscríbete al canal!